Incluso las modelos de OnlyFans pueden llegar a matar. Hay casos muy curiosos que se encuentran en la red que sirven como material para mis oscuros videos y lo interesante de este oficio es que te encuentras con cosas inquietantes, perturbadoras, increíbles y curiosas. El tema de hoy tiene un poco de todos estos ingredientes y trata sobre el caso de una modelo de OnlyFans con millones de seguidores que mató a puñaladas a su propio novio, también influencer agloparlante. Quédate a conocer esta reciente historia. La mayoría conoce lo que es OnlyFans, pero para los que aún no sabían exactamente sobre qué es esta plataforma, es un servicio de suscripción al cual acceden los fans o seguidores de alguna persona para tener un contenido exclusivo de la misma. Y aunque fue creado con el propósito de que los seguidores de ciertas personas tengan un acercamiento más íntimo con el creador sobre todo tipo de contenido, para nadie es un secreto que la inmensa mayoría de creadores de este sitio ofrecen fotos y contenido más íntimo del usual, aquel que lo patrocina. Y una de las participantes que ofrecía esta clase de contenido entre comillas para adultos es Courtney Clenney, mejor conocida en OnlyFans y en sus redes sociales como Courtney Taylor. Courtney nació en el año de 1996, fue deportista en diferentes disciplinas desde muy joven ya que a sus padres les encantaba la actividad física. Además de ello inició su carrera como actriz, pero finalmente se estableció en el modelaje. Fue durante este periodo que encontró una manera muy lucrativa de hacer dinero, mostrando todos sus atributos y su vida fit en las redes sociales, por lo que al poco tiempo logró amasar una gran cantidad de seguidores en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 2 millones de seguidores, así que aprovechó el auge de OnlyFans y se montó en este tren aumentando su alcance público y monetario. Sin embargo, todo cambiaría luego de conocer a Christian Tobi Obunceli, un afroamericano de 27 años con quien recientemente habría formado una relación de noviazgo, pero que hoy se convirtió en una historia bañada del color rojo, y no me refiero al de los corazoncitos. Antes de continuar te agradecería mucho que te suscribas a mi canal de YouTube y me ayudes a cumplir el sueño de llegar a 100.000 suscriptores. Falta muy poco para llegar. Muchas gracias. El incidente ocurrió el domingo 3 de abril en el interior del lujoso departamento de la pareja en Miami. Al parecer, Corny y Tobi se encontraban en medio de una fuerte discusión en la cual, en defensa propia o no, la chica de 25 años atacó con un cuchillo al hombre y una sola apuñalada en un órgano vital le bastó para ahogarle la vida a su pareja. Después del incidente, la mujer llamó al 911 pidiendo ayuda para que le salvaran la vida a su novio, pero al llegar, los paramédicos no pudieron hacer nada por él, pues ya había perdido la vida. Del momento se tiene este video compartido por el canal de entretenimiento TMZ, el cual grabó en la lejanía al balcón de la celebridad, el momento en el que llega la policía y la detienen. En la grabación se puede evidenciar a la joven envuelta en sangre junto a sus perros mientras acordonan la zona y le hacen algunas preguntas. Cuando fue llevada a la comisaría, Corny se intentó quitar la vida por lo que la fiscalía consideró necesario llevarla a un psicólogo y hasta el día de hoy la fémina se encuentra en libertad hasta que se considere lo contrario. Pero, ¿cómo es posible que no se le haya encarcelado después de haber cometido un asesinato? Aparentemente, según la mujer y su defensa, actuó en defensa propia pues se trataba de una relación en la cual existía un maltrato físico y verbal, hecho por el cual se vio impulsada a defenderse del sujeto en el último altercado. Según un testigo vecino de la pareja, había visto a Toby golpearla en una ocasión pasada. Sin embargo, la familia de la víctima alega que era un hombre bastante bondadoso, que jamás le habría hecho daño a ninguna mujer y piden que se haga justicia real, que no le dé privilegios a la causante del lamentable acto. Incluso una amiga de la misma Corny dice que la había visto golpear al hombre, pero nunca a Toby pegarle a ella. El caso aún se sigue desarrollando, pero ha desatado todo tipo de reacciones divididas que incluyen el hecho de que no es justo que se le deje libre solo por tratarse de una mujer blanca y él un hombre afrodescendiente, mientras otros dicen que, de no haberse defendido, la víctima sería otra. Lo único que te puedo decir al respecto, es lo que siempre pido que recuerdes a la primera señal de maltrato físico o psicológico en una relación. Haz algo al respecto, porque no todo es psicosis. Cuídate. Si quieres más videos así, sígueme en todas mis redes sociales y también en mi canal de YouTube. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate.